Entonces, le podría preguntar un poco, ¿qué piensa de la posición que ha mantenido España respecto a Venezuela? Hoy la canciller denunció que hay una campaña mediática de Colombia, Estados Unidos y España. Bueno, estamos en un proceso de campaña electoral, ¿no? También se está una campaña electoral en España, en la coincidencia, aunque en España es el día 20. Yo lo que deseo, procuro y traslado, tanto por supuesto a mi gobierno, el gobierno de España, es que tenemos muchos vínculos entre España y Venezuela. Yo estoy convencido de que el gobierno de España quiere tener la mejor relación con Venezuela. Y estoy convencido de que el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela también. Entonces, yo apuesto por el futuro y si ha habido, como es notorio que ha habido alguna declaración, pues seguramente eso se podrá reconducir. Insisto, estamos en campaña, pero desde luego, pienso sinceramente, que el gobierno de España no tiene... Y conozco bien al presidente Rajoy, se lo he trasladado al presidente Maduro, ¿no? Conozco bien al presidente Rajoy, que seguro que desea tener una buena relación con Venezuela y en ningún momento se puede interpretar, como a veces estamos muy acostumbrados a escuchar, pues que haya... y eso yo entiendo que hay una sensibilidad especial cada vez que se dice una cosa desde España hacia Venezuela, pues se interpreta como una injerencia. Pero debemos interpretarlo como un diálogo entre países que son... que tienen tantos vínculos.